¿El que te viste o el que te desviste? Es muy sensual. ¿Es el tiempo de decir goodbye? No, voy a este mundo. ¡Ya, carnal! Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. ¿Mataste a tu hija? Yo te decía que me diera sus besos, no quería. Sí, por favor. ¡Quítate la camisa, Joaquín! Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal? ¿Te gusta de ti? ¿Te gusta de ti, Joaquín? ¿Yo? ¿Estás malo, Sofía? Estoy malo, soy malo. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresientes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Nadie tiene razón. ¿Tiene algo? Esas son viejas. ¡Gracias! Emilio Chuaife, secretario de Educación Pública. Dos años después por aquí te lo recibo otra vez. Muchas gracias. Al contrario, Adela, muchas gracias. Muchas gracias. Y justo hoy, secretario, que se cumplen seis meses de esta tragedia en Iguala, en donde hay todavía 42 jóvenes desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa. Es un asunto, pues, que finalmente le compete de alguna u otra forma a la Secretaría de Educación, ¿no? Son estudiantes normalistas. Sin duda son normalistas y nos duele, como a todos los mexicanos, la pérdida de vidas humanas. Pero el asunto en sí mismo es un asunto que implica la transgresión a las leyes penales. Y eso no es competencia de la Secretaría de Educación, aunque sean normalistas, aunque sean directores, aunque sean ATPs. Lamenta la Secretaría profundamente el hecho. Está dispuesta a coadyuvar con todos los elementos de información de los que dispongamos frente a las autoridades que tienen responsabilidad en esta materia. Y reiteramos, y no es porque sea una frase compensatoria, ni pensarlo, una vida humana no se cambia por nada, pero nosotros reiteramos que las normales rurales seguirán siendo las escuelas formativas de miles de maestros en el país. Pero no hay un problema ahí de origen, secretario, la condición y la situación en la que están las normales. Están paupérrimamente en su infraestructura y en su servicio. El presidente Enrique Peña nos dotó de 400 millones que ya tenemos y estamos dictando los lineamientos muy sencillos para distribuirlos entre los 16 centros de educación rural, normal, rural, que hay en el país. Tenemos que reconstruir las escuelas. ¿Cómo están esas escuelas? Usted ha visitado algunas recientemente. ¿Cómo funcionan? Se habla mucho de estas normales rurales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están? Bueno, son escuelas a las que les faltan los elementos mínimos para que se pueda impartir clase. Muchas de ellas sirven de asiento las 24 horas a los estudiantes que prácticamente viven ahí. Tenemos la necesidad de hacer que los maestros de estas escuelas normales se vean como el resto de los maestros del país, acompañados por una tutoría que les permita seguir creciendo como docentes. Cosa que no está ocurriendo. No está ocurriendo, pero que ya en este año empezamos a resolver con los recursos que el presidente Peña envió en el proyecto presupuesto al Congreso y que ya fueron aprobados. Y no son recursos solo para este año. Cada año se ministrará una cantidad que permita a las escuelas normales rurales ir equiparando su condición física y la calidad de sus maestros, así como la prestación de los servicios correspondientes a los alumnos. Ahora, a ver, usted me dice que no es un tema, pues lo que ocurrió, el evento no es un tema educativo, pero pues ha venido a complicarlo todo, el escenario político, el escenario educativo, el escenario electoral ahora, ¿no? Ciertamente un impacto como el que tuvo Ayotzinapa es un impacto absolutamente previsible frente a la desgracia que todos los mexicanos tuvimos que lamentar. Frente al tamaño de la tragedia. Así es, es una tragedia impresionante y es hora de que cada autoridad rehaga políticas públicas, en el caso de la secretaría, que tiendan a mejorar las condiciones de vida de las normales. Habrá otras autoridades, habrá que los estados y los municipios apoyar la construcción de caminos, la dotación de agua, etcétera, para que estas escuelas tengan los elementos que las hagan viables. Pero no vamos a cejar en que se mantengan como escuelas fundamentales del servicio de formación de maestros en el país. Esa es la instrucción que tenemos del presidente. Han pasado dos años desde que usted estuvo aquí. Yo me acuerdo que hemos hablado en la radio en algunas otras ocasiones y mucho se ha dicho de usted que no salió a defender la reforma educativa, que no ha salido a defender ahora lo que está ocurriendo en distintos estados de la República. ¿Por qué no se le ha visto, secretario? Bueno, a lo mejor porque no ha habido mucho el deseo de verme. Acabo de rendir un informe de los avances de la reforma. Sí, bueno, reciente, recientemente, claro. Y antes tuve una exposición en enero, en rondas con medios públicos, sobre los avances de la reforma, y en diciembre hablé sobre la reforma frente a grupos sectorizados, gente de sindicatos, gente de empresarios, organizaciones sociales dedicadas a la educación. De tal manera que la comunicación es continua. Padres de familia que ahora son agentes educativos de acuerdo con la ley, ya se les reconoció ese carácter. Y, sin embargo, yo creo que hemos observado un cumplimiento efectivo de la difusión de la reforma sin buscar protagonismos. Esa es la razón. Pero usted es la máxima autoridad educativa del país y han habido eventos donde no lo hemos visto. ¿Cómo cuáles? Pues lo del Politécnico, por ejemplo. Estuvimos representados por todos los funcionarios. Pues sí, pero a usted no lo vimos pues dando la batalla mediáticamente, por ejemplo. Las personas que estuvieron representando a la Secretaría se reunían conmigo para delinear la estrategia y el cumplimiento de instrucciones que partían de la Secretaría en lo educativo para resolver el problema. No presentarse es parte de una estrategia. Y dejarle al subsecretario de Educación Superior el manejo y reservarse como última instancia por si las negociaciones fallaban. Entonces, suponer que los funcionarios de la Secretaría actuaban bajo su propia inspiración, pues a mí es lo que me puso el trabajo. O sea, usted se estaba reservando para no quemarlo el... No, yo tenía un contacto permanente con los funcionarios. Aceptamos muchísimos de los elementos que fueron planteados en ese diálogo. Hay tres desplegados que suscribí en varios periódicos nacionales informando sobre el tema. Y ahí estuve. Como sigo estando, sigo teniendo mi acuerdo con el doctor Fernández Faschnack. Estamos en vísperas de que se realice la convocatoria para la consumación del Congreso, que es parte obligatoria de los acuerdos. En fin. A dos años. Se ha recuperado, porque esa fue la premisa, la consigna, la rectoría. El Estado ha recuperado la rectoría de la educación. Sin duda. Sin duda la ha recuperado y ya sé cuál es la contrarrespeta. Y Oaxaca, Michoacán y Guerrero no significan una negación a lo que está usted diciendo, no. Porque la inmensa mayoría del país está concentrada en los 29 estados en donde funciona la reforma. O sea, se ha venido aplicando en esos 29 estados. Si pensáramos que 3 es igual a 29, hay que revisar bien las ecuaciones y hay que revisar las fórmulas matemáticas que aprendió uno en la primaria. Porque nadie, nadie, nadie podría decir que 29 es igual a 3. Y en 29 estados se ha venido aplicando. Así es. Así es. Y con buen éxito. Y con buen éxito. Pero obviamente estos procesos son procesos permanentes, activos, en donde se cometen, como decía don Jesús Reyes Heroles, en estos procesos vivos, ensayos y errores. Entonces, unos cuajan y tienen que consolidarse, los otros en el camino no responden con la misma eficacia y deben corregirse. Y decir, esto no es en modo alguno abjurar de la reforma. La reforma tiene que ser abierta, tiene que ser retroalimentada por lo que la sociedad dice de ella. Pero entonces es una forma de claudicar a la reforma. No, y nosotros tenemos la obligación de informar a la sociedad sobre la reforma. ¿Por qué es claudicar el escuchar a los ciudadanos? Porque se supone que se habían escuchado antes y se supone que se había tomado en cuenta. Y se supone que en base a eso se hizo una reforma educativa de gran calado. De gran calado. Pero nada más que esta reforma no es un proceso unívoco de un solo acto. Tiene muchos actos en el camino. Uno. A ver. El modelo de estudios. Nosotros no podemos hacer, alejándonos de la sociedad, un nuevo modelo de estudios. Ni lo podemos hacer con premura. Ninguno se ha hecho así. Ni en este país ni en ningún otro. Entonces, nosotros hicimos 21 foros nacionales y locales el año pasado para escuchar a 28 mil personas que presentaron 15 mil propuestas. ¿Por qué no está el modelo? Porque las estamos procesando. Y porque una vez procesadas tenemos que presentarlas a efecto de que dé comienzo el cambio de modelo. Y de inmediato habrá cambio de modelo, no. Porque necesitamos los materiales, los planes y programas primero y luego los materiales acordes a ese nuevo modelo. Y esto va consumando y consumiendo tiempo. De suerte que no es un acto mágico el que la reforma que se, con mucho orgullo, se anunció al inicio del sexenio, sea una reforma que esté de capa caída. Y donde había un consenso entre todos los partidos políticos, pues fue parte del Pacto por México. Así es, así es. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en estos tres estados, si usted quiere? Pero que parece que pudieran, ¿no? Pues estamos viendo inercias. ¿Derivadas de qué? Lo digo también, cabalmente, de intereses. ¿De quiénes? Pues de quienes se oponen a la reforma. De quienes tenían reglas, costumbres, estilos para manejar localmente la educación. ¿Pero eso no lo sabían ustedes? Sí, por supuesto. ¿Y? Y supieron. ¿Qué se previno? Y se dictaron una serie de instrumentos para corregirlo. Por ejemplo, los exámenes de oposición. Hoy tenemos... Que en estos tres estados no necesariamente se aplican. No, no se aplicaron integralmente. Lo cual no quiere decir... Entonces los instrumentos no sirvieron. No, lo cual no quiere decir que no sirvieron los instrumentos cuando se aplicaron en el 90% de la República. Vuelve a insistir, la aritmética a veces es falla para algunos. Pero entonces el sentido común, porque ustedes conocían la problemática de estos tres estados. Sí, y teníamos que irla... ¿Cuántos años tiene? Teníamos 23. Ahí está. Teníamos que irla acotando, aplicándola en los estados donde sabíamos que íbamos a tener resultados. Y en estos tres estados en los que hoy se encuentran problemas para la adecuación cabal de la reforma, nosotros tenemos que seguir explorando, ensayo-error, las vías para que la reforma se consume. Y se tiene que consumar este sexenio, Adela. La reforma no se consumará en el sexenio, pero sí se consumará el modelo educativo, la formación de los normalistas, la tutoría y el acompañamiento para los profesores y la aplicación de los sistemas de adscripción, permanencia y promoción de los maestros en las 32 entidades, incluyendo entre estas al Distrito Federal. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a hacer de muchas maneras. Le vamos a hacer, primero, explorando el acuerdo de modernización de 1992. Es un acuerdo muy bueno y que tuvo su momento. Tuvo un propósito. El propósito de descentralizar la educación. Solo que con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de una cosa. La Secretaría dejó de ser operativa. Hasta ahora está volviendo a ser operativa con programas nacionales como el de las escuelas de excelencia. ¿Por qué dejó de ser operativa? Porque se descentralizó hacia los estados en 92 todo el entretejido de la operación de la educación. Ahora que estamos recobrando y no quitando las restas facultades, sino tejiendo lo que los alemanes llaman federalismo cooperativo, es que podemos encontrar en él las soluciones que reclama la instalación en todo el país de la reforma. Hay dos federalismos en el mundo. El norteamericano, que se llama o llamo federalismo excluyente. Lo que no es de las federaciones de los estados y se acabó. El federalismo cooperativo, el famoso pastel arcoiris. Es decir, todas las instancias de gobierno, los landers, el Bund y los municipios participan en distintas escalas de autoridad e introduciendo las modalidades de cada región del territorio del país. A eso tenemos que llegar, a darle a la reforma educativa, primero vigencia en todos los estados del país. Y el acuerdo tuvo a mi juicio una falta de exposición, no tácita, sino explícita. Tú te lees todo el acuerdo y no habla de los controles. Es decir, yo leo el acuerdo, lo he leído varias veces. Ah, qué bueno, se va a concentrar esto, se va a descentralizar esto, se va a mandar a los estados esto. Le vamos a dar esto a los estados. Y nunca se responde a una pregunta. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Y eso es exactamente... ¿Y eso no lo vieron en la reforma? Sí, por supuesto, pero teníamos que arrancar la reforma de alguna manera. Y lo primero, lo capital, era que incorporásemos maestros que estén preparados adecuadamente para dar clases. Recuerda, es un proceso de pasos, no es un proceso de velocidad. Por eso usted pide paciencia y tolerancia. Yo pido no solo eso, sino participación social. Cuando en la ley se le concedió a los padres de familia la personalidad de agentes de la educación, no es para tenerlos en las asociaciones de padres de familia o en los consejos escolares, sino para que participen. Hoy hay un programa que creo el presidente Peña que es espléndido. Espléndido. El programa se llama de la reforma educativa. Algunos lo conocen, es un nombre, no sé por qué se ha difundido en algunas partes, como programa de escuelas de excelencia. ¿En qué consiste? Las 20 mil peor equipadas escuelas del país. Ya alguien me dijo, ¿cómo 20 mil si son 240 mil? Sí. Hay que empezar por algo. Sí, hay que empezar por algo. Con estas 20 mil estamos distribuyendo 7 mil 500 millones de pesos para la infraestructura. Es decir, el bebedero, los baños, la barda, el encementado del patio para el recreo y todo lo que la escuela debe tener, su biblioteca escolar. Este dinero ya no pasa por los estados. ¿Por qué? Porque tenemos que atenuar la descentralización a efecto de que los controles se den. ¿Cómo hacemos para distribuirlos? Los metemos en el banco y a las 20 mil escuelas les damos una tarjeta que lleva dos nombres, la del director, el del director y el del consejo, perdón, el del presidente del consejo o la asociación de padres de familia. Reciben el dinero, lo cobran y ellos, en grupo, maestros y padres de familia, deciden en qué se invierte este recurso. Hay transparencia. ¿Ese es un control? Es una forma de control. Es una transparencia. Transparencia porque recibiremos todos los documentos, más que control en el sentido autoritario, un control de la transparencia, de la claridad. A ver, en qué se va la lana. Claro. Claro. Y entonces, cada año, los maestros y los padres nos darán, nos harán entrega de los documentos que justifican la inversión. Ok. Ahora, ¿por qué dejaron eso en la ley, en la reforma? Porque ciertamente, la ley se hizo fundando tres temas que eran capitales. Y esto no quiere decir que dejemos o que hayamos dejado congelados todos los procedimientos anteriores. Están en revisión. Sistema Nacional de Ingreso y de Profesionalización Docente. Sistema Nacional de Información de la Gestión Educativa, basada en un censo que ya hicimos. Y tercero, un Sistema Nacional de Evaluación, basado en la creación de un órgano espléndido, con cinco integrantes de lujo, que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Bueno, pues esos son pasos que ya están dados y se han consumado. Hoy en día nadie discute las evaluaciones que hace el INE. El censo y la evaluación, ¿cómo pasó por estos tres estados en cuestión? El censo no tuvo muchos problemas. Ciertamente, la evaluación es la que más problemas ha tenido. Y el de gestión educativa también ha tenido problemas. A ver, el nuevo pago a los maestros se hace a través de una nómina única. ¿No se les va a pagar ya a los maestros desde la federación? Se les paga desde la federación. Y entonces... A partir del primer día. ¿Eso no iba a ser una forma de control? Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, la reforma no es mágica. Para crear el FONE, la forma de pago único desde el centro, necesitamos saber cuántos maestros y quiénes son los que laboran en una entidad federativa. En 29 no tuvimos problema en hacer lo que se llama conciliación, que tú quieres... Que podrá haber un error. Muy inteligente, entenderás, sí, bueno, pero son errores. Errores de nuestra naturaleza humana. Pero aquí estamos hablando de miles de diferencias. ¿Cómo se integra la conciliación? Todos los maestros que yo te di a ti en 92, más los que tú mismo, gobierno del Estado de tal, fuiste registrando por el crecimiento demográfico, obvio y natural en todo el territorio nacional y con eso fue creciendo tu nómina. Nosotros conciliábamos... Pero hay un registro, ¿no? Que estuviera, que estuviera, y esta parte no las daba el Estado. ¿Qué pasó en algunas entidades, en las tres que hablamos? Porque no había registro de algunas. De varios cientos o más de plazas. Muchas más. Pues yo no te podría dar un número exacto porque estamos en ese proceso de conciliación. Pero no son cientos, son muchos más, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y eso se tiene que ir regularizando, como ayer lo decía Luis Miranda, el subsecretario de Gobernación, y lo dijo perfectamente en la Cámara de Senadores. Se tiene que ir regularizando para conformar una nómina veraz. La tenemos en un noventa y tantos por ciento. ¿Por qué hace eso, Luis Miranda, eh? Pues porque tiene competencia para hacerlo. Pues porque yo no puedo meterme en asuntos laborales más que con el CENTE. Cuando hay un grupo que no quiere que se aplique la reforma... Pero son del sindicato, pues. Sí, son del sindicato. Son de la disidencia, pero son del sindicato. Nada más que no quieren que se rechazan la reforma. Ustedes, el que no quiere hablar con ellos, ellos son los que no quieren hablar con usted o no los dejan a usted hablar con ellos. Yo no puedo hablar con ellos porque rompo una regla que la Secretaría de Educación ha tenido siempre en esta materia y lo voy a demostrar. Yo fui secretario de Educación, de Gobernación. Usted hablaba con usted de la CENTE. Yo recibí a la CENTE. ¿Y por qué nadie decía entonces nada? Otra, una gente a la que yo respeté y quise entrañablemente, porque fue un caballero de la política. Carlos Abascal, que no estuvo metido un año y pico en el problema de Oaxaca. O también ya se nos olvidó que era el secretario de Educación. Pero era otro momento, ¿no? También en la Secretaría de Educación y en el sindicato. Lo que no ha cambiado es que el sindicato es el titular de la relación laboral y el aceptar que entremos a negociar cuestiones laborales con grupos que no pertenecen al sindicato es absolutamente ilegítimo. Contraría el artículo sexto transitorio de la Ley General de Educación, el 73 de la Ley Federal de Trabajadores de la Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del Estado. Contraría jurisprudencia de la Corte y contraría el Estatuto del CENTE. Pero pues hay que echarse los cuatro, porque tenemos que hablar nosotros en educación. Sí, en materia laboral, mi relación como máxima autoridad educativa es el CENTE. Por cierto, ¿ha cambiado la dinámica con el CENTE desde la salida del Vester Gordillo? Yo creo que... Porque ya controlaba la CENTE, el CENTE y todo. Yo creo que el sindicato tiene una gran fortaleza moral y además que se ha conducido con el ánimo, la intención y el liderazgo de quien lo encabeza de seguir creciendo en una dirección de que su crecimiento no estorbe el crecimiento de la educación, sino que lo fortalezca. ¿Cosa que no ocurría antes? Cosa que antes estaba sujeta a decisiones de un grupo cupular. Y creo que estoy dando una respuesta clarísima de lo que pasaba. Me falta el nombre, pero no se lo voy a dar, porque usted a veces se encapricha con los nombres. Y tenemos que darle su terapia. Usted es un hombre muy inteligente. Para que no ande usted preguntando. No, pero yo tengo que hacer las preguntas, pero no importa el Vester Gordillo. A ver, pero yo por eso decía, ya cambió la dinámica. Porque antes se decía que la rectoría de la educación estaba en manos del Vester Gordillo y del sindicato. Ha cambiado el sindicato. Yo estoy convencido de que hoy en día, en términos generales, el sindicato es una organización laboral fuerte que crece en función de las acciones para fortalecer a su militancia y a la educación mexicana. Que no tienen que ser excluyentes. Y que no son excluyentes, por supuesto. Pero hoy tenemos cosas que antes no veíamos. Oiga, y por ejemplo, ahorita me dice que, pero por ejemplo, usted no teme que el sindicato les diga por qué si a la CENTE les dan todo, no, pues nos vamos a poner igual. No, porque hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Obviamente existe la posibilidad de que alguien diga. Sí, pues oiga, si a todo les dan. Existe esa posibilidad. Pero no se les ha dado todo. Aquí también hago una observación. ¿Cuál es la fuente para saber que todo se les ha dado? ¿Cómo sabe usted que se les ha dado todo? Sí, no sabemos a qué acuerdo. En la sección 22. No ellos. Y eso se llama, velada y explícitamente, de las dos maneras, se llama proselitismo. Son sus estrategias también. Se dieron 19 mil plazas. No es cierto. Pero vente, porque nosotros sí conseguimos estas plazas, estos beneficios. ¿Usted sí está al tanto de lo que les dan? Por supuesto, está siempre un representante de nosotros, que es el oficial mayor. ¿Nunca le invitan a usted a ir y a ver qué? Siempre hay una comunicación previa con el secretario de Gobernación y con el subsecretario. O sea, ¿sí le dicen qué vamos a dar, qué vamos a acordar o a qué acordamos? No, más bien, ¿a qué acuerdos vamos a llegar? Y los acuerdos han sido, están las 17 minutos que entregó Luis ayer en el Senado. Sí, lo vimos. Para revisar. Donde dice que ha habido más de 170 reuniones. Para revisar la nómina, para adecuar todas esas discrepancias y poder hablar de una nómina totalmente regularizada y no al 95% regularizada. ¿Están pidiendo cosas justas o no? Yo creo que la respuesta es muy clara. Cuando yo digo que no acepto la reforma y la reforma está legislada, más que justo o injusto, yo hablaría de lícito o ilícito. ¿Y no se puede hacer valer la reforma? Se tiene que hacer valer, pero... ¿Cómo van a... por qué no lo está ocurriendo, secretario? Hay que corregir, en mi opinión, cuestiones de orden legal y del propio acuerdo. Incluso, esto es una mera opinión personal, el fusionarlos para formar una nueva ley general de educación. Y en ese federalismo cooperativo, establecer controles de los estados sobre nosotros, para que no nos retasemos en los pagos, para que puntualmente enviemos los fondos federales en los estados, se convierten en locales para financiar los programas educativos. Pero también nosotros tener un control en el sentido de la transparencia, vuelvo a insistir, para saber quiénes faltan, quién lleva atrás más de tres faltas. Dame el nombre, porque eso tiene que reflejarse en la nómina. Y finalmente, una solución que existe en otros países, que es el último de estos elementos. ¿Qué es? Si yo tengo la percepción, por distintas vías, de que en un estado no se está cumpliendo la reforma, aplicar lo que se llama la intervención federal. Estado, muchas gracias, se retiro los recursos, se hace cargo de la educación. ¿Cómo? A través de una autoridad delegada, nombrada por el secretario de Educación Pública. Obviamente esto es muy adelantado, porque no lo he hablado todavía con nadie. Si acaso el que lo esté yo platicando, no forma parte más que de una conversación de las muchas vías que estamos estudiando para el control de transparencia. Ya se está considerando esa posibilidad en estos tres estados. Por supuesto, pues existe en Europa. No pueden, me hago cargo. Intervención federal, así se llama. Es la reabsorción de la federación de funciones que descentralizó, porque no existe actitud o voluntad en un estado o posibilidad real para llevarla a cabo. ¿Qué falta en estos tres estados? Aptitud, voluntad, ¿qué más dijo? Aptitud, voluntad y posibilidad. Sí, falta primero que se aplique el sistema nacional de ingreso, permanencia y promoción, que nosotros llamamos sistema profesional docente. Falta que nosotros tengamos la posibilidad real, como en todos los demás estados, de aplicar los exámenes de evaluación. Falta que se cumplan las normas, que eso era más importante que reformar esto, según las cuales, si usted quiere ingresar a la docencia, tiene que pasar un examen. Si no lo pasa, entonces puede estar un año con un titular o con un acompañamiento adecuado. Para volverlo a presentar. Para volverlo a presentar. Si no lo presentó, se va usted. Si lo vuelven a presentar y lo vuelven a reprobar. Se va usted. En el caso de la permanencia, es una vez más, son tres. Y si el tercero repruebo, usted, en función del respeto que debo yo, por mandato constitucional, de los derechos laborales del magisterio, es resituado en alguna tarea administrativa, ya no frente al aula. ¿Eso es lo que acordaron con Luis Miranda, por ejemplo? Eso es lo que está en la ley. Lo que está haciendo Luis Miranda, sí es lo que está en la ley, pero es lo que está haciendo Luis Miranda con estas... Lo que se está haciendo en aquellos estados donde hubo una oposición frontal al cumplimiento de la ley. Es decir, nosotros no podemos negociar esto de ninguna manera porque... Eso es lo que uno dice, pues la ley no se negocia, ¿no? ¿Y cómo vamos a negociar las condiciones de la ley? Pero se está negocia y negocia y negocia en 170 reuniones que se han tenido. Se está tratando con la aproximación, que no es nueva, sino muy añosa, de la Secretaría de Gobernación, de acercar los elementos que reflejen una realidad en plena veracidad para poder aplicar la reforma. Y yo con esto no me hago de ninguna manera castillitos en el aire de que va a ser un proceso rápido. Pero estoy seguro de que sí tendrá que ser un proceso que se consume en esta administración. Todo lo que implica una reforma no será en esta administración que lo veamos. Pero el cambio de la estructura y los reclutamientos... ¿Y si usted va a tomar tiempo que se vean, digamos, los resultados? No va a tomar tiempo el ver los beneficios del examen a los maestros, de prepararlos mejor a través de tutorías y acompañamientos, de invertir, como le dije, en las infraestructuras de las escuelas más dolidas del sistema educativo nacional. Y yo creo que estas cosas se tendrán que ir dando paso a paso con la velocidad que quisiéramos, pero también frente a problemas que existen ahí y que ustedes han detectado y hablado de ellos de muchas maneras. Yo le preguntaba qué ha faltado, sobre todo, ahora que lo mencionaba, en los gobiernos locales, aptitud o voluntad. ¿Cuándo hablamos, por ejemplo, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán? ¿Qué ha pasado? Hay una palabra que lo resumo y voy a tenerla que explicar. A ver. Se llama conflictivismo y quiere decir la entrada en conflicto entre dos derechos humanos. El derecho al trabajo y mi derecho colectivo al trabajo frente a mi derecho a la educación. Eso es un conflictivismo. O es... Entran en conflicto. ¿Cómo se resuelve con una formulita que está en el artículo 4º de la Constitución y que ahí sí se requiere voluntad? Yo no estoy hablando de aptitud. Voluntad para aplicarla. Se llama el interés superior de la infancia. Artículo 4º. Muy fácil. ¿Qué quiere decir interés superior de la infancia? ¿Un nuevo derecho? No. No es un derecho sustantivo. ¿Quiere decirle? ¿Quiere decir, como dice algún libro que leí hace tiempo, que usted le pone una piedrita de más al lado de la balanza que usted desea que gane? Y el que desea que gane no puede ser otro que el que dice la Constitución. El niño. Que es el que está perdiendo. Por supuesto. Por supuesto. Porque usted me habla de las escuelas más dolidas. Yo le hablo también de los estados más dolidos. Así es. Más pobres. Y en donde es más pobre la educación en el país. Nosotros tenemos un calendario de 200 días. Y van 100. Y algunos van 100. Entonces, ¿qué se puede aprender? Entonces, el conflictivismo ese, no sé con qué se coma. Pero dígame, ¿cómo se va a resolver? O sea, ¿qué me dice falta voluntad? Con la voluntad de la autoridad que tiene competencia. Que es el gobernador. Y hoy la tiene la autoridad local. Que es el gobernador. Para aplicar la reforma. Ciertamente, esto que se dice sencillamente, impone en los hechos, bueno, pues, una serie de complicaciones que usted puede ver todos los días con actos de fuerza que vienen a interrumpir cualquier ejercicio de diálogo para aplicarla de forma. ¿Qué hay que hacer, secretario? ¿Qué tienen previsto? Primero, aplicar la ley. ¿Y cómo aplicar? ¿Vemos a lo mismo? ¿Cómo la van a aplicar? Yo creo que aplicando la intervención federal. El Estado tiene que ser acompañado por la Federación. Dado que en los hechos no está ocurriendo nada. No podemos quedarnos... Y entonces llega la Federación e interviene. Y llega el Estado dando la educación en los términos en que está haciendo nada. ¿Y tiene con qué la Federación? Sí, sí, tiene con qué. Y tiene leyes que sancionan conductas atípicas o contrarias a los deberes de un maestro. Si falto, me descuentan el día. Si falto N veces de manera injustificada, me cesan. ¿Por qué el gobernador, por qué el gobierno local no está pudiendo aplicarlo? Por los efectos de estas inercias que tienen los que se oponen a la reforma. Pero si interviene la Federación no va a terminar tampoco. Yo creo que va a ser... Primero, le voy a decir claramente. La Federación tiene mayor fuerza. Es la suma de los estados de la Unión. Entonces, bueno, eso es lo que sigue, eso es lo que debe seguir, en mi opinión. Y esto ya lo ha hablado con el presidente, por ejemplo. Yo le he sometido al señor presidente en calidad de una opinión que está ahí en los trabajos de quienes colaboramos en la secretaría, este asunto. Pero están otros también que tienen por objeto el consolidar la rectoría del Estado. Sin embargo, este es el que me parece a mí que le daría mayor fuerza a la reforma en los tres estados faltantes. ¿Cómo ha reaccionado el presidente cuando se lo ha planteado? Bueno, el presidente tiene una gran preocupación porque la reforma salga adelante. Fue su primera reforma... Pues es lo que digo. Fue aprobada en diciembre del 12. Hablaba usted de estridencia. Así fue de manera espectacular y estridente anunciada la reforma. ¿Quién la entiende? Primero me critica la estridencia y después me critica que no hable yo. ¡Qué barbaridad! ¡Eso fue hace dos años, secretario! Se llama contradicción, eso no se llama conflictivismo. Eso pasó hace dos años y después la mano quiere hablar y no quiere hablar. No, si quiero hablar vine, vine con mucho gusto y vine a explicar las cosas. Ahora que ya está volviendo a hablar de la reforma, que se cumplen dos años y que en efecto estuvo en la Cámara, en el Senado y estuvo pues explicando cómo están las cosas en la reforma. Y no hay que regatear, yo soy de las que piensan que no hay que regatear los logros de la reforma. Pero, secretario, ¿qué les dice entonces a todos quienes piensan que está secuestrada, que la educación es un rehén de estos grupos, que no quieren la reforma? Porque además dicen que es una reforma laboral y administrativa, que no es educativa. A ver, hay ahí un señor que escribe mucho de esto. Y le voy a hacer, perdónenme usted, el atrevimiento, la pregunta correspondiente. El hacer exámenes a los maestros es una mera reforma administrativa. Hombre, qué novedad. ¿Qué no al examinar a una persona para que sea la mejor la que ocupe la plaza, lejos de ser un acto administrativo o amén de ser un acto administrativo, es un acto que incide en la calidad de la enseñanza? Cuando busco el mejor no estoy incidiendo en la calidad. ¿Me preguntan a mí? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Quién es? Se lo pregunto, no por capricho, pero ¿quién es este señor? No, se lo voy a decir. Hoy no vine a dar nombres, hoy vine a discutir con usted. Pues dé explicaciones, secretario, porque, a ver, usted dijo que en Oaxaca había un desgobierno, por ejemplo, ¿no? En materia educativa. En materia educativa, sí. Y usted es, insisto, la máxima autoridad educativa en este país, y lo dice como si, pues hay un desgobierno y yo me lavo las manos. No, no me las lavo. Yo tengo la obligación de regularizar los actos de la reforma en todo el país. Con los instrumentos legales secundarios que las reformas no tocaron, creo que no podemos. Creo que tenemos que seguir cumplimentando otras reformas que son secundarias para poder dar la cara frente al reto que entraña el no cumplir con la reforma. Pero lo que así no admito, vuelvo a insistir, es que eso sea una reforma administrativa. Se lo acaba de preguntar a usted y usted dijo... Bueno, cuando me pone ese ejemplo... Ese ejemplo... Ese señor que usted se refiere, que escribe mucho de eso, pero usted habla con los maestros de la 22, de la... etcétera, etcétera, y le dicen, esta es una reforma laboral. ¿Por qué? Pues porque nos descuentan si no vamos, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con eso. ¿Y por qué es laboral solamente si te estoy pidiendo que te sometas cada cuatro años a un examen de aptitud para que te mantengas actualizado, informado, para seguir practicando la docencia? ¿Eso qué tiene que ver con la administración? ¿No tendrá que ver con la calidad? A mí me lo parece. Sí, pero explíqueselos a ellos. Pues lo estamos explicando una y otra vez. Bueno, es que ellos van a Bucareli para que se los expliquen, secretario. Así es. Y van a Bucareli porque saben que desde el punto de vista estrictamente legal no pueden ellos hablar en la Secretaría de Educación de temas que correspondan a los derechos colectivos de los trabajadores. Aquí lo dice en el acuerdo. El CENTE es el único representante de los trabajadores de la educación de todo el país. Aquí está. ¿Qué hacemos? Lo rompeemos y vénganse para que ya no molesten allá. ¿Van a usted los de la sección 22? Sí, sí, sí. ¿Y el gobernador mientras tanto les regalaba lavadoras? Bueno, pues fue una coincidencia. Desafortunada. Muy desafortunada. Pero si la ve usted con buen humor, la lavadora usa agua y servía para mitigar la quema. La quema. Así es. ¿Qué le ha provocado todo esto? Es decir, usted dice que hay que tener paciencia y hay que ser tolerante, pero no sé, pareciera que por un lado se aplica la reforma educativa, por el otro lado se dan demasiadas concesiones, pareciera que hay un chantaje ahí o que estamos bajo amenaza. Ahora con la amenaza, que dicen que no es amenaza, que no es un amago, que lo van a hacer valer, que no van a permitir elecciones en estos estados. ¿Cómo reacciona usted a todos estos secretarios? Que no es un tema estrictamente educativo. Lo sé. Lo debe resolver quien lo deba resolver. A ver, yo sí tengo necesariamente angustia, apremio, deseo de que las cosas se corrijan. Recuerdo mucho al maestro Reyes Heroles, al que le acabamos de hacer por cierto un homenaje. Él decía cuando llegó a educación, la Secretaría de Educación es un elefante reumático. No se mueve y es muy grandota. Yo creo que para cumplimentar la reforma, para darle un juicio final a la reforma, tenemos que hablar de la reingeniería de la Secretaría de Educación. Hay duplicidades, hay triplicidades en costos, en plazas. Nosotros tenemos que revisar, lo estamos revisando, pero es gigante. La Secretaría es gigante. Tenemos 1.8 millones de plazas de maestros, solo considerando de preescolar hasta preparatoria. Hasta, sí, hasta secundaria. Secundaria. Y nos falta el resto. Y tiene uno que ir ordenando este enorme cosmos. Pero, vuelvo a insistir, cuando alguien me dice que la reforma no se está aplicando, a ver, es como si me dijeras que en la Vía Láctea no hay estrella que difunda luz y que eso tampoco ocurre en el universo. No. Hay espacios. Los espacios están delimitados. Y ahí donde entra la reforma es un terreno que ganamos. Así lo tengo que ver. De otra suerte, si me pongo a quejarme solo porque en tres estados están las cosas mal, no avanza en el resto del país. Pero están muy mal, secretario. Están muy mal. Por supuesto, yo nunca lo voy a negar. Están muy mal. Yo le hablé de los días de clases que tiene que haber. Yo le hablé de evaluaciones que hace la secretaría que a partir de este año se van a llamar Planea y que se van a aplicar en todo el país. Eso espero. Pero está muy mal la educación. Están muy mal las formas. Para medir el rendimiento escolar. Las formas no. Las formas, cuando hay resistencia, pues tienen finalmente que atender a la licitud para imponerla. ¿Y cómo imponer esa licitud? Es evitando conflictos que nos cuesten a todos lo que nadie quiere que nos cueste y aplicando la inteligencia para que los controles de eficacia que tenemos hasta ahora los podamos cambiar, los podamos compartir y los podamos aplicar en todo el país. Entonces, ¿usted no trata con los de la CENTE, por ejemplo? Yo sí recibo a gente de la CENTE cuando va a platicarme cuestiones de necesidades de infraestructura, de inclusión, de cuestiones educativas. Pero cuando se tratan estos temas, por ejemplo, ¿es porque usted no quiere, porque ellos no quieren, no lo dejan? Es lo que yo le planteaba en un principio. Primero, ellos no nos han solicitado nunca. Y segundo, si me lo solicitaran, yo les tendría que decir que no, porque hay un documento que me lo impide. Pero yo sí veo a gente de la CENTE, gente que incluso hay en el Senado dos senadores que son mis amigos, uno de Michoacán, otro de Morelos para mitigar sus ansias nominativas y que son amigos míos y que son gente que está peleando continuamente por el mejoramiento de la calidad educativa de sus entidades. Y con ellos hemos estado dispuestos a emprender acciones conjuntas, pero no discutimos los temas de los derechos colectivos. Bueno, a ver, ¿esto es cierto o no, secretario? Porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Es cierto o no que en Oaxaca los maestros hacen lo que quieren? ¿Sí o no? Yo quiero decir que en Oaxaca la inmensa mayoría de los maestros sigue su propio aliento. Es decir, se maneja como ellos quieren. Exacto, hacen lo que quieren. ¿Y para qué está usted entonces? Para aplicar la reforma en toda la República Mexicana. No sé si usted sepa que la República comienza en el Río Colorado y el Río Bravo y acaba en el Suchiapes. Pero incluye a estos tres estados. Sí, por supuesto, y en eso estamos trabajando. Por eso, entonces, contésteme. Le contesto. Hay estados en los que no hubo un grado de dificultad tal para aplicar la reforma. Pero en estos tres estados, secretario, donde sí ha habido y sigue habiendo y parece que crece. La demanda es un esfuerzo mayor de parte del gobierno y nuevas fórmulas para aplicar la reforma. Y finalmente se aplicará. Eso lo puede usted garantizar. Lo puedo garantizar. Sea como sea, se va. Sí. Y no tengo avales ni me pidan nombres. No, 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 no tengo avales ni nombres. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Usted sí está por el intervencionismo federal. Esto que usted llama intervención federal. Yo estoy por el... Cuando hay una intervención. La conjunción de las tres niveles de gobierno. No le veo otra salida a esto. Es decir, no hay una salida. Pues eso es lo que estamos estudiando ahora. Eso es lo que estamos estudiando ahora. ¿Cómo se lleva usted con Luis Miranda y con el secretario de Gobernación? Luis Miranda es... El secretario de Gobernación fue mi compañero diputado. En 2003 siento por él afecto y respeto. Luis Miranda es una gente originaria de mi estado. Y lo conozco a él muy bien. Pero conozco muy bien a su papá. Que es uno de los abogados más honrados que tiene el Estado de México. Y que me honró cuando fui gobernador. Cosa que nunca se dice. Porque hay que inventar cosas de conflicto. Es mentira entonces que hay conflicto. Que me honró siendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. Fue un honor para mí que don Luis fuera el presidente. Y Luis, su hijo, es mi amigo. No hay conflicto. No hay conflicto. Ninguno. No. No le dicen, no salgas, no hables, tú no te metas. Para acabar. Ahora, se quedarán con las ganas. Usted se queda donde está, ¿verdad? Por un rato. Mientras lo decide el presidente. Pero ha tenido información en sentido contrario. Ahí nunca se tiene información sobre ese punto. Por Adela no, ¿verdad? El presidente sabe cuándo nombra a una persona y cuándo la remueve. Usted se siente bien, se siente cómodo, siente que ha hecho un buen trabajo. La Secretaría de Educación. Y lo del trabajo lo tienen que calificar otras personas. No yo. ¿Quiénes? Porque los que opinan y los que escriben mucho del tema. Los que escriben los maestros en primerísimo lugar, los poderes públicos de la federación y de los estados. Todo el mundo tiene derecho a meterse en la educación. ¿Está mejor la educación hoy como estaba hace dos años? Yo creo que estamos sometidos a una velocidad mayor. Le voy a contar. Hace dos años teníamos en preparatoria doscientos y tantos telebachilleratos. Hoy tenemos más de mil quinientos. Hace dos años teníamos, llegábamos casi a las cinco millones de becas. Hoy tenemos siete punto siete millones de becas. Hace dos años teníamos el veintiocho por ciento de cobertura en educación superior. Hoy tenemos el treinta y tres. Hace dos años teníamos el sesenta y seis por ciento de cobertura en media superior. Hoy tenemos el setenta y uno punto uno. Pues esos son hechos. Son datos duros. Son datos duros, son comprobables. Y eso habla de que la Secretaría, gracias al respaldo del presidente, y de que él ha destacado como prioritaria esta área, bueno, pues ha ido marchando. ¿La salida del Vester Gordillo ayudó? Yo repito que no hago juicios de nombres. La salida, el cambio en la dirección, digamos. La salida del sindicato hoy día corresponde a un sindicato democrático que, sin dejar su papel de defensa absolutamente lícita y rigurosa de sus derechos, al mismo tiempo contribuye al fortalecimiento de la educación. Ahora que viene todo este proceso electoral y que en tiempos electorales, ¿habrá un impasse en todo esto para no lastimar el proceso? Porque usted me dice, pues no es competencia de la Secretaría de Educación. Pero pues, redunda, ¿no? No, no redunda. Aquí está mal. A ver. La ley electoral señala que hay varios servicios que no se pueden interrumpir. Y si uno concibiera de manera amplia, eso parecería que no debemos parar en nada. Pero sí vamos a parar en algunas cosas y le voy a decir cuáles. El servicio escolar. Como el servicio sanitario no pueden parar porque hay elecciones en ninguna parte del mundo. Pues sí. Pero lo que vamos a... Lo que ya dejamos de hacer ahí donde hay ya campañas locales y cuando se instale la fecha de la campaña federal es que el servicio seguirá teniendo con absoluta seguridad los elementos requeridos para la enseñanza y la conclusión del ciclo escolar. Pero nosotros dejaremos de estar mostrando en medios electrónicos o en giras o cualquier evento público o privado una actitud que pueda ser calificada de proselitismo. Y eso, bueno, pues por fortuna se da en un momento en que la Secretaría ya no tiene la necesidad de hacer campañas nacionales. Imagínese si es en febrero cuando es inscribe a tu hijo. Bueno, ahí tendríamos un problema serio de interpretación por lo menos de algunos. Pero esto ya no va a pasar cuando se inicie la campaña federal. ¿Y van a seguir en la negociación? ¿Van a seguir intentando, insistiendo en que se pueda resolver este problema por la vía de la negociación con los disidentes, con quienes se resisten a la reforma? Así es. ¿Hasta cuándo y hasta que qué pase? Hasta que se pongan en vigencia nuevos elementos que permitan una corresponsabilidad efectiva y transparente. Es decir, con controles de transparencia. ¿Pero lo ve posible que eso pase? Yo creo que sí. No lo veo fácil. Son dos palabras distintas. Posible, sí. Fácil de que ocurra en mayo, no. Y además la Secretaría tiene... ¿Pero hasta cuándo van a dar oportunidad de que eso ocurra antes de que intervenga la Federación? Bueno, mientras estemos a través de la Secretaría de Gobernación apoyándola en las conversaciones que se tienen con maestros que difieren de la reforma, nosotros tenemos que estar ensayando y proponiendo en la mesa distintas vías de cumplimiento. Pero ahora tenemos otra negociación, o sea, no es la única. El día de ayer recibimos el pliego de peticiones del CENTE que tiene que estar firmado a finales de abril o principios de mayo, de tal manera que... Sí, pero sobre este asunto, ¿cuánto tiempo le parece prudente seguir negociando? ¿Le parece que sea, no sé qué palabra usar, prudente, pues, o tiempo razonable para seguir negociando con quienes se resisten antes de ver otras opciones ya, quizá más definitivas? Por la respuesta que le voy a dar. La prudencia es una virtud de discreción. La posibilidad es la hipótesis de que algo ocurra. Entonces, lo que se requiere es que la posibilidad se concrete lo más pronto posible. Y la prudencia la hemos tenido todo este tiempo. Está bien, pero hay un momento en el que se agota una y la otra, ¿no? Yo creo que la prudencia no debe agotarse. Perdón, secretario, pero es que usted es muy bueno para hacer bolas a todos, pero... Pero en él, o sea, la prudencia llega un momento en el que se agota y las posibilidades también. Entonces, ¿cuánto tiempo es razonable antes de decir ya no hay negociación? La reforma se concretará en esta administración. De una u otra forma. Y como sé que le están haciendo señales sobre el tiempo, le ofrezco disculpas si herí su recato con la diferencia entre prudencia y posibilidad. No, no, no lo oye en lo absoluto. Yo siempre aprendo mucho conversando con usted, pero me gustaría, pues al mismo tiempo que aprendo a entender, porque queremos explicaciones y luego por eso no entendemos qué está pasando. Bueno, yo espero que esta haya sido una oportunidad de entender lo que está pasando con la reforma. Bueno, usted ya lo tiene muy claro y usted me dice que está, no es optimista, pero que está en ello. Por supuesto que estamos en esto. Soy optimista en cuanto a que tenemos que encontrar la vía para que se aplique en todo el país. Y sin embargo, no siento que podamos comprometernos a un plazo que no sea la definición del horizonte del fin del sexenio. Para entonces estará en todo el país. Yo espero que antes. Pues faltan cuatro años. Yo espero que antes. O sea, faltan cuatro años. Y así, aunque sea en tres estados, pero perdón, está cañón, ¿eh? Me siento en el aula como frente a la maestra Adela y yo quisiera que esto no volviera a suceder. Lo estoy regañando. Pues es que secretario, faltan cuatro años y así, pues está cañón. No, pero han sido 35 años de problemas y de vicios de este tipo. Me queda claro, pero pues ya no hay que extenderlo. Además, está usted de acuerdo, ya no hay que extenderlo más. Estoy de acuerdo. Gracias, secretario. A usted. Hasta la próxima. Que no sea en dos años, por favor. No, será en menos. No se esconda. No, 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 menos de usted. ¡Ay!